Los Juegos Olímpicos son el evento deportivo más grande e importante del mundo. En él, se reúnen una gran cantidad de a presentar a su país de origen. Gracias por ver el video. Los Juegos Olímpicos son tres colores, representando a tres de los cinco colores olímpicos. Los perros salchichas representan tres de las cualidades que debe tener un buen deportista, resistencia, tenacidad y agilidad. Gracias por ver el video. Los Juegos Olímpicos son la mascota de los Juegos Olímpicos de Moscú 1980. Fue creada por el ilustrador de libros infantiles Víctor Chizikov. Misha es un oso pardo, un animal que habita los bosques rusos y que por muchos años ha sido uno de los símbolos más importantes del país. Su nombre es una forma cariñosa de llamar a los osos en Rusia. Misha ha sido una de las mascotas que más éxito comercial ha tenido. Su imagen vendió millones en merchandising y hasta tuvo su propia serie animada. Sam, la mascota oficial de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 84, es un águila calva, el símbolo de los Estados Unidos. Su nombre viene del tío Sam, otro de los símbolos norteamericanos más reconocidos en todo el mundo. Sam fue diseñado por un artista de Disney llamado Robert Moore, y al igual que Misha, Sam fue bastante popular en el país sede de los Juegos y en otros países del mundo. Odori fue el tigre mascota de los Juegos Olímpicos celebrados en Seúl, Corea del Sur, en el año 1988. Su nombre, Odori, proviene de la unión de las palabras O, que en coreano significa tigre, y de Dori, un diminutivo que se utiliza en el coreano para nombrar a los niños. Su nombre significaría entonces algo como el pequeño tigre. El tigre es un elemento muy común en el arte y las leyendas coreanas. Es un símbolo de positivismo, asociado con el buen humor, la valentía y la nobleza. Odori lleva colgado en su cuello los aros de los Olímpicos y en su cabeza lleva el sombrero típico coreano llamado el Sangmo. El lazo en el sombrero forma una S por Seúl. Además de ser la mascota de los Juegos de Seúl 88, Odori es la mascota oficial del equipo de taekwondo de Corea del Sur. El nombre de la mascota de Barcelona 92, Cobi, hace alusión a las siglas COOB 92 de Comité Olímpico Organizador Barcelona 92. Eligieron Cobi porque es una manera más simple y fácil de pronunciar para la mayoría de lenguajes. Cobi es un perro de raza pastor catalán diseñado en estilo cubista. Al principio, Cobi no fue muy bien recibido que digamos, pero a medida que fueron avanzando los Juegos Olímpicos, iba recibiendo una mayor acogida entre el público, provocando una popularidad tal, que fue otra de las mascotas que tuvo su propia serie animada, que fue llamada La Tropa Cobi. Estaba dirigida a niños pequeños y fue transmitida por 24 canales de televisión. Su creador, Javier Mariscal, no solo contribuyó a los Juegos Olímpicos diseñando a Cobi, sino que también participó en la creación de personajes que representarían a la cultura española en la ceremonia de apertura de los Juegos de Barcelona 92. Y sí, la mascota oficial de los Juegos Olímpicos de Atlanta 96 en Estados Unidos es una de las más inusuales que ha existido, ya que no es un animal, una persona o un objeto. Nunca se dejó claro qué era en realidad. Se presentó en la clausura de los Juegos Olímpicos de Atlanta 96 en Estados Unidos y en Estados Unidos, en Estados Unidos, en Estados Unidos y en Estados Unidos. Y sí, puede transformarse en lo que él quiera y tener capacidades deportivas más potentes que lo normal. Para poder levantar su popularidad, el comité organizador de los Juegos Olímpicos hizo una fuerte campaña de marketing con Easy. Apoyándose en una serie animada llamada Easy's Quest for Olympic Gold, Merchandising y hasta un videojuego para Super Nintendo y Sega Genesis. Aunque Easy haya ganado algo de popularidad con esta campaña de marketing, seguía siendo muy criticada por los medios de comunicación, por lo que de igual forma se convirtió en un fracaso comercial. Tanto así, que fue rechazada hasta por el propio comité organizador de los Juegos Olímpicos. No apareció en las ceremonias de apertura ni de clausura y hasta el propio presidente del comité se negó a tomarse una foto con ella. Sidney 2000 fue la primera vez que tres personajes distintos eran en conjunto la mascota de unos Juegos Olímpicos. Estos personajes eran Sid, un ornitorrinco, Millie, un equidna que es un animal australiano muy parecido a un erizo, y Olly, una especie de ave australiana llamada Dacelo o Cucaburra. El nombre de Sid hace referencia a Sidney, la sede de los Juegos Olímpicos en ese año. Millie hace referencia a Milenio, por el cambio de milenio que ocurrió en el año 2000. Y Olly hace referencia a los Olímpicos. Estos tres personajes fueron creados por los diseñadores australianos Matthew Hattan y Joseph Sequeres. Sid, Millie y Olly representaban perfectamente a la fauna australiana, a los tres elementos agua, tierra y aire respectivamente, y a los colores de los aros olímpicos. El nombre de las mascotas de Atenas 2004, Atena y Febo, son los nombres de dos dioses de la antigua Grecia. El hombre, Febo, es uno de los nombres que recibe Apolo, el dios de la luz, la música y el deporte. Y la mujer, Atena, la diosa de la sabiduría, la justicia y la protectora de la ciudad de Atenas. Estas dos mascotas juntas simbolizan el vínculo entre la antigua Grecia y los Juegos Olímpicos de la era moderna. Atena y Febo son hermanos. Su diseño está basado en unas antiguas figuras de terracota del siglo VII a.C. Simbolizan también la unidad entre hombres y mujeres y los valores de la hermandad y la cooperación. Febo viste una túnica azul simbolizando el mar y el emblema de los Juegos Olímpicos, y Atena viste una túnica naranja simbolizando al sol y al emblema de los Juegos Paralímpicos. Aunque Atena y Febo no lograron tener mucho éxito en todo el mundo, en Grecia sí que lo tuvieron. Lograron que se vendieran millones de souvenirs con su imagen. Las mascotas de Pekín 2008, la capital china, fueron cinco personajes que simbolizaban cada uno a un color de los aros olímpicos, a una virtud y a un animal de la iconografía tradicional china. Sus nombres están formados por la repetición de una misma sílaba, Bei Bei, Jing Jing, Wan Wan, Jing Jing y Nini. Si juntamos los cinco nombres sin la sílaba repetida, formamos la frase Bei Jing Wan Jing Nin, lo que traduce Bienvenidos a Pekín. Bei Bei el pez representa al elemento agua. Su color azul también simboliza prosperidad. Las olas en su cabeza están basadas en el diseño de las pinturas tradicionales chinas. Jing Jing el panda representa a los bosques. Cuando vemos en el Patreon, 5,4 años suence, la falta otra vez. aluminum l al cineLED σε Pablo. se los que seguimos слишком bajando Typu, etc., se los han viajandoampoc, vu는 otro номero medio tan adrenaline, como el mercadoápista tiene un gran apoyo pesar de los datos que definitivos loyales sur Argentina. Cuando se encar prom cambia la camera, Gracias. Gracias. ambas mascotas contienen diferentes elementos con significado. En el caso de Wenlock, la luz en su cabeza está basada en las luces de los famosos taxis negros de Londres. El diseño de su frente está basado en el techo del Estadio Olímpico de Londres. Su gran ojo es el lente de una cámara que filma todo lo que ve. En sus muñecas lleva cinco brazaletes con los colores de los aros olímpicos y los tres puntos en su cabeza representan los tres lugares en el podio para los ganadores de las medallas. En el caso de Mandeville, lleva un cronómetro rosa en su cabeza con los números 0, 20, 12, haciendo referencia a 2012, que es el año de los Juegos Paralímpicos. Y su cabeza, parecida a un casco con tres puntas de color azul, rojo y verde, representan el símbolo paralímpico. Vinicius, la mascota de los Juegos Olímpicos de la capital brasilera del año 2016, es un mix entre varios animales de la fauna de Brasil. Su diseño toma inspiración de la cultura pop, los videojuegos y los personajes de animación. Su nombre, Vinicius, es un homenaje al legendario músico, poeta y compositor brasilero Vinicius de Moraes. Esta mascota combina la agilidad de los gatos, el balanceo de los monos y la sutileza y suavidad de las aves. Los brazos y piernas de Vinicius pueden estirarse sin límites. Tom, su compañero mascota de los Juegos Paralímpicos, toma su nombre del reconocido músico brasilero de Bossa Nova, Tom Jovim. Tom representa a la flora de Brasil y sus poderes se conectan con los de la naturaleza, que le ayudan a superar cualquier obstáculo. Tom también tiene la habilidad de sacar cualquier cosa de su pelo que parece una selva tropical. La creación de estos dos personajes estuvo a cargo del estudio de animación Birdo Studio. Miraitoba y Someiti son las mascotas oficiales de Tokio 2020. Son dos personajes de estética futurista inspirados en el anime, que representan la tradición y la innovación de Japón. El personaje de color azul es Miraitoba. Su nombre es la unión de las palabras japonesas que significan futuro y eternidad. Según sus creadores, busca traer esperanza a los corazones de las personas de todo el mundo. Su poder es el de transportarse al lugar que él quiera, casi de forma instantánea. El otro personaje, el de color rosa, es Someiti. Su nombre viene de una variedad de cerezo conocido como Someiyoshino, uno de los árboles japoneses más representativos de la cultura japonesa. Su nombre también hace referencia a Soumaiti, una frase en inglés que significa tan poderoso. Este personaje busca transmitir su fortaleza a los atletas paralímpicos. Su poder es el de tener la capacidad de comunicarse con cualquier elemento de la naturaleza, las piedras, el viento, las plantas o los animales. Cerca de 17 mil escuelas en todo Japón participaron en la elección de las mascotas de Tokio 2020. Miraitoba y Someiti fueron los ganadores entre los candidatos por obtener cerca del 53% de la votación. Su creador es el ilustrador japonés Ryo Taniguchi, quien trabaja como ilustrador de libros de enseñanza y diseñador de productos industriales. Si te gusto el video puedes suscribirte al canal, compartirlo en todas partes, darle un like o un comentario. Hasta la próxima, chao.